¿Qué onda Jorge? Bien, bien. Nítido, pues, ahí sí que gracias por darme la oportunidad para que la gente sepa más de mi persona. Sería chilero, pues, siempre transmitir los buenos sentimientos y las buenas acciones de los guatemaltecos. Definitivamente. Mira, yo creo que, obviamente, al momento de tenerte, o sea, yo te tenía en la vida hace rato. O sea, yo decía, quiero hablar con Jorge, quiero hablar con Jorge, porque la historia detrás de cómo fue que vos llegaste incluso a toparte con la gimnasia es súper inspiradora. Al final hay muchos obstáculos, hay muchos desafíos y la gimnasia de tal manera te llamó tanto la atención que vos hasta dijiste que fue como el destino que tuviste que haber llegado a ese lugar. Si quieres, empecemos con eso. Contanos un poquito cómo fue que comenzaste con esta trayectoria tan increíble y a lo tan alto que estás llegando y todavía lo que te falta. Ok, pues, mis inicios fueron en el año 2003, allá en la antigua Guatemala. Yo inicié la gimnasia con mi hermano mayor. ¿Cuántos años tenías? Tenía ocho años. Ocho años. Algo tarde para hacer gimnasia. Ok. Empecé con mi hermano mayor, Luis Vega, y uno menor, Jormán Vega. La cuestión fue que mi hermano cada vez que regresaba de estudiar, porque él ya estaba en la primaria, pues nos sacaba a caminar. Ok. Un día para esta calle, luego para la otra calle, luego para esta calle, luego para la otra calle. En una de esas caminatas, pues, casualmente nos topamos con la casa del deportista. Nosotros entramos y vimos cómo escalaban. Estaban... Pues, nosotros no sabíamos los nombres de los deportes en ese entonces. Estaban haciendo esgrima, baloncesto, badminton, andinismo. Y de este lado estaba gimnasia. Como nosotros, o como cualquier niño, en la calle siempre se pone a hacer una rueda, un enrollado, una parada de manos. Tal vez todo mal hecho, pero cuando uno vio eso profesionalmente, o tal vez con un buen nivel, uno se queda como que... ¡Qué virgo que se puede hacer! Sí, y vimos a unas niñas en las barras, haciendo los molinos gigantes, que es lo más básico, pero para nosotros era lo máximo. Y nosotros esperamos a que terminara el entreno así, bien emocionados, y cuando vimos que todas las niñas se fueron, y todos los niños, nos entramos sin permiso. Y nos subimos a las anillas, a las barras, y no sabíamos ni qué había que hacer, pero nosotros estábamos allá arriba, y como eran colchones, pues nos tirábamos con más confianza. Y viéndole entrenador, me recuerdo bastante de él, porque creo que es importante siempre recordar a las personas fundamentales de la vida de uno, se llama Andrés Ican. Pues yo con él siempre muy agradecido por ser la primera persona que me permitió hacer este deporte. Y él me dijo, miren ustedes se ven que tienen habilidad para este deporte, quieren empezar a hacer gimnasia. Y yo como que, sí, pero si hay que pagar, no. Dijo, va, está bien, voy a hablar con el administrador. Bueno, habló y dijo que no había ningún problema. Empezamos a practicar gimnasia, y un mes después fuimos a nuestra primera competencia. O sea, empezaste a practicar y un mes después ya estabas compitiendo. Sí, y me recuerdo que gané, y ahí están las medallas, una de oro, una de plata y una de bronce, casualmente. Y bueno, en esa competencia pasó algo muy divertido. Mi mamá no sabía que hacíamos gimnasia. Ok. Y como teníamos que venir a la ciudad a competir, le dijimos al entrenador, mire, pero es que necesitamos que usted le diga a mi mamá. Porque si nosotros le decimos, nos va a pegar. Y entonces él llegó con mi mamá, le contó la situación, y mi mamá se nos quedaba viendo así como que... Ah, con razón se desaparecían todos los días. Mi mamá trabajaba toda la tarde, entonces casi no se daba cuenta. Pero esa es como que la parte inicial de mi carrera, agosto de 2003, ocho años, algo tarde. La edad inicial para hacer gimnasia es cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. O sea, ya has tres años atrasado, se podría decir. No, eso no fue todo. Ok. Empezamos, hice dos años de gimnasia en Antigua, y la que era presidenta de ese entonces, Patricia Rosales, se iba a ser presidenta de la Federación Nacional de Gimnasia. Ok. Y ella se llevó a un grupo de niños para la ciudad. ¿Desde la antigua? Desde la antigua. Ok. Y nos hicieron pruebas, no todos pasaron, la mayoría sí. Y muchos empezamos a entrenar en la federación. Lastimosamente, la gimnasia en Guatemala no es muy avanzada. Entonces, en el departamento, así como yo entiendo la gimnasia ahora, perdí dos años. Ya. Ya tenía... Diez. Diez, más o menos. O sea, esos dos años que perdiste es por la falta, digamos, de procesos de... Exacto, porque no hay alguien que esté suficientemente capacitado para enseñar algo tan básico como una para de manos perfecta, que es la base de todo nuestro deporte. Seguí un par de años hasta el 2009 con otros entrenadores que tampoco eran capaces de enseñar gimnasia, al menos como yo lo quería. Ya. Y fue hasta el 2009 que yo empecé con los entrenadores Sergio Tejeda y Rodman Murga. Ajá. Aquí hay algo bien importante en todo ese... En ese todo... En esa trayectoria. En esa toda trayectoria. Cuando uno empieza a hacer gimnasia, uno no quiere ser un gran gimnasta. Ok. Yo solo quería dar una vuelta. Y después de que lo aprendí, quería hacer dos. Ajá. Después de que lo aprendí, quería hacer tres. Ok. Cuando yo conocí a Sergio y a Rodman y ellos me platicaron de sus historias, de su conocimiento, yo me quedé impactado. O sea, ¿te abrieron la mente de todo lo que se puede hacer? De todo lo que se puede hacer y de todo lo que yo ya había perdido. Ok. Yo para el 2009 ya tenía 14 años. Ajá. Y me di cuenta. Jorge, ya no puedes hacer un gimnasta profesional. Eso te lo dijiste vos a vos mismo. Sí. Yo ya era consciente de eso. Yo dije, no puedes ser un gimnasta porque tenías 14 años. Tenía un compañero que es 4 años menor que yo, 5 años menor que yo, Víctor Espinosa. Y todo lo que él hacía era una maravilla. Ajá. Hacía tres giros, hacía un montón de cosas en Navarra. Y yo con 14 años no lo llegaba a él. Ya. Pero fue por eso. Porque todo lo que ellos me enseñaron me abrió la mente y me dijeron, tienes que saber dónde estás parado. Ajá. Yo me quedé así como que es cierto. Y lo acepté. Y estaba bien. Era feliz. Y nació un hermano. Ok. El sexto hermano. Cuando él nació, yo lo miré. Y nunca le dirigí la palabra porque era un bebé. Pero solo me prometí. Vos vas a llegar a ser el gimnasta más poderoso que ha conocido la historia de gimnasia de Guatemala. Y era el sueño. Era la meta. Yo ya sabía dónde estaba y sabía que no iba a llegar a ningún lado. Yo entrenaba de lunes a sábado en la federación. Y ahí dormía, ahí comía. Ahí hacía de todo. Un viernes, la actual presidenta de ese año, porque ya era otra, me dijo, te vas a ir a la Antigua. Yo como que no, porque todavía tengo que entrenar sábado. Me dijo, no, no tengas pena. Y hablamos con Sergio. Yo como que, bueno, me fui para la Antigua. Llegando a la Antigua por la Merced, me dijo, diríjite a la casa de Pati. Que era la expresidenta. Ajá. Ella es como mi mamá adoptiva. Ok. Caminando ahí, me topé en una funeraria y vi a mi familia. Y me quedé así como que, ¿qué está pasando? Porque en mi mente yo los iba a sorprender a ellos llegando viernes. Ajá. Pero al parecer la sorpresa era para mí. Habían operado al sexto hermano y falleció. Ok. Y cuando falleció, tal vez no lo entendía o no lo asimilé. Y todos lloraban. Yo me quedé así como que quería llorar, pero no podía. Simplemente no podía. Y pasó todo el proceso este de que lo iban a velar y lo iban a enterrar y todo. Y no fue hasta el último momento, cuando ya lo íbamos a despedir, que me eché a llorar. Y se lo dije. No importa el precio que tenga que pagar, yo me voy a convertir en medallista mundial. Fue una promesa. Wow. Yo soy quien soy gracias a esa promesa. Y gracias a mi familia. Entonces yo se lo prometí. Regresé a la gimnasia. Y durante todo 2009, 10 y 11. Nunca tuve alguien que me dijera, ¿necesitas hablar? ¿Necesitas un abrazo? ¿Estás bien? No. Entonces lo único que yo pensé es que yo no le importaba a nadie. Y eso me hizo llenarme mucho de odio. Ok. Cuando te llenas de odio, te volvés fuerte o te volvés fuerte. Para mí ya no había otro camino. Y en cuestión de dos años, yo aumenté mi nivel considerablemente en el ejercicio de suelo. Ok. Yo tenía el nivel para competir con América ya. Pero ya tenías como 15, 16 años. En 2011 ya tenía 16. 16. Que también ya estás bien, o sea... Ya estaba grande. Ya estabas grande. Ya estaba grande. Ajá. Ya estaba grande. Eh, justamente un año después, digamos, del 2009 a 2010, yo fui a una competencia. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y conocí a dos muchachos, Josimar Calvo, que es uno de los top de América, y Audrey Snin, que también está al mismo nivel, con 15 años. Y los dos muchachos hacían maravillas. Y fue donde yo entendí. Que posiblemente, todo ese tiempo ya había estado perdiendo mi tiempo. O sea, ¿todavía seguías pensando que estabas... Sí, me quedé así como que... Bueno, regresé. Seguía, pues, llenándome de odio. Y lo único que hacía era trabajar fuerte. Y vino Rodman y me dijo, mira, barra no puedes hacer. Anillas no puedes hacer. Arzones no puedes hacer y paralelas tampoco. Tienes piernas fuertes, así que las vamos a desarrollar todo lo que podamos. Y con la ayuda de Sergio y de Rodman, pues, preparamos las piernas todo lo que podíamos. Y en un trampolín. En un trampolín siempre hacía mortales y giros hacia una fosa, que es pequeña, pero al final ayudó. Y como te digo, en cuestión de dos años, mi nivel aumentó drásticamente. Y yo sabía que iba por el buen camino. Hasta que en el 2012, con 17 años, tuve mi primer campeonato panamericano con juveniles. Estaba compitiendo con el campeón olímpico de suelo y con el campeón de Juegos Panamericanos de adultos. Que todavía era juvenil. Que ese es este chico, Josimar Calvo, que es de Colombia. Cuando yo competí con ellos, quedé cuarto. Y fue, tal vez, uno de los eventos que más han marcado mi historia. Porque muchas de las personas y gimnasias que estaban ahí me dijeron, vos merecías una medalla. Ok. Pero yo estaba feliz, no me importaba la medalla. Había quedado el campeón olímpico juvenil, el campeón panamericano, un muchacho de Brasil, y luego estaba yo. Ok. O sea, ¿tí te diste cuenta que sí podías? Yo sabía que iba por buen camino. Tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta. Porque habían ejercicios que me decían que eran prohibidos para mí. Pero igual yo los quería hacer. En el 2013... Como cuáles, como cuáles. Hay un elemento que se llama tomas extendido. Que es como hacer un giro y medio, y en vez de caer parado, entras de cabeza. Que fue uno que hiciste en... En Juegos Panamericanos. Ajá, que caíste como que voltegato. Ajá, exacto. Increíble. Ese ejercicio actualmente está prohibido. Muchos de los juveniles lo han intentado, y cuando no rotas suficiente, entras de cuello. Y muchos han quedado cuadrapléicos. Y vos caíste perfecto. O sea, vi el video que caíste perfecto. Sí, era de mis mejores elementos. Wow. Sí. Entonces ese era... No sabía que era prohibido. Ahora es prohibido. Antes no era prohibido. Ok. Yo empecé en el 2013 a competir con la categoría adultos, y fui a mi primer campeonato mundial. Y tal vez ha sido la peor competencia de toda mi vida. ¿Por qué? Porque nunca había estado en un campeonato mundial, y yo ya conocía a todos los gimnastas. Entonces cuando estaba compitiendo, miraba en salto, campeón olímpico de salto. Ya. En arzones me tocó la misma rotación con el campeón olímpico de arzones. Y me asusté. O sea, vos dijiste, no, no. Esos cuates ya están... Y lo único que aprendí de ellos fue que ellos no miran a nadie más. Ellos hacen su trabajo. Ok. Y cuando ellos hacen su trabajo, las cosas y los resultados se tienen que dar. O sea, que era lo opuesto que vos estabas haciendo. Yo miraba todo. Ajá. Cuando a mí me tocaba, ya estaba, pero... Ya estabas preocupado por el otro. Ya estaba desconectado de todo. Ok. Entonces, ese es literalmente el inicio. El inicio de... Yo tengo unas preguntas ahí. Mira, regresemos. Si quieres un poquito. Tu hermano. O sea, la idea de él sacarte a caminar que ya en una calle... ¿Cuál era la idea de él? ¿Por qué? ¿Por qué era? ¿Será que no querían que estuvieran encerrados en la casa? ¿Querían que fueran a, no sé, a hacer ejercicio? ¿O qué era? Bueno, como él estudiaba toda la mañana y yo todavía no estudiaba, me quedaba con Jorman. Ok. Todo el día en la casa. ¿Jorman quién es? Es mi hermano menor. Ah, ok. Nos quedábamos toda la mañana en la casa. Entonces, cuando él llegaba, pues salíamos o a una cancha a jugar pelota o al parquecito eso donde hay juegos. Ok. Entonces, siempre nos llevaba a uno de los dos lugares. O a veces solo nos íbamos caminando en otra dirección. Ok. Entonces, creo que era para sacarnos de la casa al menos un rato. Y en una de esas, pues, fue que nos topamos con la casa del deportista. Y en este momento, o sea, que lo has dicho muchas veces en entrevistas, es el que sentiste que fue como, ok, la gimnasia, el destino. Cuando empezaste a ver eso, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, no, este deporte es para mí, quiero empezar a probar. El hecho de que se fueron todos, empezaste a usar todos los aparatos. ¿Te sentiste como que si sí era para vos y dijiste, pucha, sí puedo? ¿O cómo fue en el momento donde dijiste, ok, esto es lo que tengo que estar haciendo? Bueno, posiblemente yo siempre he dicho que fue una parte del destino que me llevó a ese lugar. Porque al final de cuentas eso, gracias a ese deporte estoy donde estoy y soy quien soy. El destino me llevó ahí, la oportunidad estaba ahí y ya solo dependía de mí tomarla o dejarla. Pero, como te digo, sí, siendo un niño me gustó bastante. Me gustó bastante la gimnasia, pero como te repito, yo nunca quise ser un gimnasia profesional. Nunca soñé estar en escenarios muy grandes compitiendo con los más grandes. Simplemente eso se fue dando a causa de las circunstancias. Fue como consecuencia eso. Ok, pero cuando vino Andrés, se llamaba la persona. Y cuando te vio, dijo, ok, estos tal vez sí se nota que tienen algún tipo de estructura natural que les pueda ayudar. ¿El mantenerte ejercitándote fue parte porque te gustaba como parte de diversión o lo viste como un reto? Creo que siempre lo veí como diversión. Ok. Hasta cuando lo entendí y cuando tuve la pérdida. Ok. Cuando tuve la pérdida de mi hermano, dije, no, yo voy a hacer algo grande en esto. Ok. Creo que fue a raíz solo de la promesa que empecé a trabajar mucho en mí y mucho en lo que yo quería. Ya. Y, ok, va, viene la presidenta de ese momento, te dice, véngase a la ciudad. Vos tomaste la decisión. ¿Tenías, qué, 8 o 9 años cuando te fuiste a la ciudad? Casi 10. Casi 10, va. A los 10 años alguien, o sea, la gente que está escuchando, imagínese un niño de 10 años viviendo solo en un gimnasio enorme. ¿Estás solo o vivías con alguien más? Bueno, esa parte fue un poco complicada porque Pati habló con mi mamá y le dijo, mire, no se preocupe, nosotros nos vamos a hacer cargo de él. Lo cual, durante dos años ellos hicieron cargo de mí. Ok. Yo siempre estoy muy agradecido con los Rosales porque son como mi segunda familia. Ellos se hacían cargo de que yo estudiaba en la mañana en la antigua y me llevaban en la tarde a la federación y me regresaban. Ah, ok. Entonces, era un, era cansado, pero ellos hicieron cargo de mí durante ese tiempo. Cuando yo cumplí más o menos 12 o 13, yo ya lo hacía solo. Ya. Yo ya me iba en el bus, regresaba y entrenaba. Creo que mi mamá siempre tuvo, mi mamá es soltera, siempre tuvo que cuidar de mis otros hermanos y creo que cuando yo no estaba, pues ella siempre me extrañaba, pero siempre tuve el cuidado de los Rosales. Entonces, era una carga un poquito menos para ella, a pesar de que a ella siempre le ha gustado tener a todos los hijos juntos. Qué increíble que lo veas así, pero, entonces, ¿cuánto tiempo fue que viviste dentro del gimnasio? Yo viví en la federación desde el 2007 hasta el 2017. ¿Diez años viviendo en la federación? Sí, al principio vivía solo, porque no había nadie más, no había nadie más que se quedara, porque todos los niños eran de ahí de la ciudad. Sí, llegaban a sus casas. Yo me quedaba solo, y como te digo, a veces llegaba la noche, me quedaba así, pensando cosas, pero creo que dormía bien. Cuando perdí a mi hermano, eran las mismas noches, pero eran diferentes, porque yo tenía que desahogarme de una u otra forma. Y el otro día, cuando yo despertaba, empezaba el entreno a las 7. Desayunaba después del entreno, pero como te digo, yo despertaba y nadie había que me dijera, ¿estás bien? Dormiste bien. Buenos días. Buenos días. Entonces, toda esa parte fue como que me hizo tener un poco de rechazo hacia la gente de ahí. Y era difícil, porque era el único que me quedaba ahí. Hasta después llegó otro niño, luego se fue incorporando otro. Hasta la fecha hay ocho niños ahí. Estudian, comen, entrenan, doble turno, y ahora está bien. Pero al menos me alegro de que yo fui la primera persona que empezó este programa de albergue. Y fue gracias a Pati. Y gracias a mí se implementó el sistema educativo de la Federación Nacional de Gimnasia. O sea, yo estoy seguro que tal vez vos ahorita lo ves normal, pero te juro, verlo de otra persona, de otra perspectiva, es increíble que hayas soportado tanto tiempo viviendo solo tan chiquito en un lugar tan grande. Porque, o sea, es un gimnasio. Sí, es bastante grande, la verdad. Estoy seguro que no es como que habían habitaciones para dormir, sino que tal vez se acomodaron. Había solo un cuarto, donde pusieron camas. ¿Y el baño estaba cerca? ¿Estaba lejos? Estaba lejos. Imagínate, te levantas a las dos de la mañana, quieres ir al baño, un niño de 10 años que tenga que caminar. O sea, ¿te recordaste alguna experiencia? O sea, ¿qué era lo que pensabas? O sea, en la noche, ok, terminaste de entrenar, te ibas a acostar, ¿qué hacías? Pues, no tuve muchas experiencias de pequeño. Creo que siempre tuve, o fui un niño normal, porque terminaba de entrenar, cenaba y me iba al cuarto. Y en el cuarto, pues, no tenía teléfono en ese entonces, tampoco me ha gustado leer mucho. Y, no sé, creo que ya va a las 9, 10 y yo me quedaba dormido. Sí, rendido. Rara vez me despertaba, me despertaba en la madrugada. Lo que sí que siempre me había gustado despertar temprano, como a las 5, 6, para empezar antes del entrenamiento. Siempre empezaba antes de la hora. Que es otra cosa que te diferencia de muchos, ¿verdad? Que es tu autodisciplina, que es lo que estábamos hablando un poquito antes. Sí. Que de pequeño, o sea, tenés esa disciplina. Creo que es un valor agregado para un deporte de tan alto rendimiento. Sí, entran dos factores muy importantes, la disciplina y la autodisciplina. La disciplina es la que tienen todos mis compañeros y todas las personas. Por ejemplo, todos te dicen, tenemos trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y todos llegan. En el entrenamiento es igual. Todos los niños llegan a las 8, se van a las 10, regresan a las 3 de la tarde y salen a las 7, 7 de la noche. El entrenador les dice, son 20 repeticiones y ahí es donde entra el verdadero juego. Si tú haces 18 o 19, no sos disciplinado. Y tampoco es que te guste esforzarte tanto. Pero si el entrenador te dice 5 y tú sabes que conscientemente hiciste dos malas y repetís ya por voluntad propia esas dos, creo que la autodisciplina es la clave para que un deportista sea muy fuerte. No solo en gimnasia, sino en cualquier cosa. La autoconciencia y la disciplina creo que es de mis armas más fuertes. Porque yo siempre he sido muy consciente de lo que quiero hacer y de lo que conlleva. A mí alguien me dijo, ¿por qué sos tan bueno en el suelo? Y no lo digo mucho, pero yo hice algo que no muchos están dispuestos a hacer. El tiempo ideal de un aparato son 30 minutos. Yo hacía una hora. Y muchos de los atletas antes se quejaron de por qué a mí me dejaban hacer una hora de suelo. Y yo hacía todo el trabajo de base, más todas las repeticiones y trabajo extra. Y en los dos gemelos me salieron como dos pelotas de tenis. Ok. Del dolor, o sea, de pura inflamación. Y yo trabajaba así todos los días. A pesar de que tenías esas dos pelotas. A pesar de que me dolía y siempre repetía la misma carga de trabajo. Y cuando yo logré soportar ese dolor y me acostumbré, fue como que di un gran salto. O sea, supe controlar qué es el dolor, qué es tanto, qué es esforzarse cuando uno ya está al límite. Y es lo que yo digo, si yo quiero llegar a ser alguien grande en la vida, tengo que trabajar al límite día a día. Porque si solo trabajo cuando me siento bien, no tiene chiste. Si trabajo cuando estoy cansado, cuando hay frío, cuando hay calor, cuando ya comí, cuando no he comido. Cuando puedo trabajar en cualquier circunstancia, imagínate lo que puedo hacer en mis mejores condiciones. Wow. ¿Y eso cómo fue que lo fuiste desarrollando? ¿Te diste cuenta que ya lo traías desde que eras pequeño? ¿O te diste cuenta que si hago esto, si pienso de esta manera, voy a ser mejor que todos los demás? ¿O era algo que ya traías? ¿O tu mamá te lo enseñó? ¿Cómo fue? No, creo que me di cuenta de eso cuando recordé que yo dije que lo iba a lograr a cualquier precio. Ya. En el momento de tu hermano. Ya. Entonces, muchas veces, muchos días de dolor, muchos días de cansancio total. No importa. Cualquier precio es cualquier precio. Ya. Dejar a la familia. Ajá. Era ya aprender a no extrañarlos. Ok. Me iba lunes y los olvidaba a ellos hasta el sábado. Hasta el sábado me recordaba de ellos. Después, durante toda esa semana, no los podía extrañar. Y si a veces no llegaba el entrenador, no importa. Yo ya sabía lo que tenía que hacer porque él ya me había dejado las indicaciones. Yo lo tenía que hacer. Por ejemplo, entrenar todas las mañanas sin el desayuno porque siempre desayunábamos después. Entrenar a carga alta en la mañana. ¿Y qué más? Por ejemplo, bueno, las tareas y todo eso es parte de la vida normal de un niño. Sí, porque tienes que... No, yo creo que no es normal. O sea, en tu caso, el hecho de que tienes que entrenar, tienes que balancear todo. Hasta la parte de salud, la parte de deporte, la parte de estudios. O sea, no es normal para alguien de tan pequeña. O sea, creo que en un círculo normal, los niños de tu edad, tal vez solo tienen una obligación. Que es estudiar. Tal vez hacer un deporte dos horas, pero poder balancear. El querer llegar a ser olímpico, el vivir solo, el extrañar a tu familia. Y que todavía tienes que estudiar, que hacer tareas y que hacer un montón de otras cosas. Creo que requiere de... Pues, que era mi pregunta. Esa autodisciplina que vos llegaste a construir, que la seguís usando ahorita. Que te ha servido tanto. Sí, bueno, yo creo que de todo esto hay algo bien importante. Yo me quedé sin mi papá en el 2002. Desde entonces, mi mamá ha trabajado incansablemente para que los cinco hermanos ya nos graduemos y todos sigamos el buen camino. O sea, yo digo, como una mujer con cinco hijos que no terminó la primaria, nunca se rindió para sacar a cinco personas adelante. Entonces, también esa parte cuando yo la recuerdo y la aplico en mi vida, o sea, yo ya no tenía excusas para quejarme. O sea, yo ya no tenía una excusa. O sea, siempre decía, ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer y siempre me lo repetía. Me dijo, no te preocupes por mí, no te preocupes por nosotros, tú haces tu trabajo y nosotros te esperamos el fin de semana. Entonces, yo siempre lo asumí como algo que siempre era para mí. Como te digo, tal vez no es normal que un niño tenga que estudiar, tenga que entrenar mucho tiempo, tenga que hacer las tareas, tenga que estar solo. Pero al final yo ya lo había asumido, era como que es parte de lo que yo tengo que pagar para estar donde quiero estar. Wow, qué increíble. Y sabes que otra cosa, también el hecho que te hayas dado cuenta y aceptado y ser consciente de que, ok, yo tengo 14, los de 10 ya están haciendo cosas que yo tal vez no puedo hacer. También te ayudó de cierta manera a ponerte un poquito más de presión y quitarte esos límites de que no, entonces como ya tengo 14 ya no puedo seguir. Entonces me rindo o ya sé que ya no puedo hacer eso, sino que obviamente sumándole la parte de tu hermano, fue como un switch que dijiste, ok, esos límites que me dijeron a mí de que decías, tu edad ya no se puede, los voy a quitar y voy a mostrar que sí se puede. Y en dos años pegas ese brinco tan increíble. Sí, fue, dijiste algo bien importante, fue como un switch que tenía que activar. A veces la gente te dice que no hay nada imposible, que lo único imposible está en tu mente y para mí eso es mentira. Ok. Por ejemplo, por más que yo trabaje 10 horas en la barra, por más que yo le dedique 20 horas al día, yo nunca voy a ser bueno. Porque eso se trabaja de los 6 hasta los 10 o hasta los 12 pura base. Si uno no tiene base, uno no puede hacer más para allá. Entonces cuando aceptas tu realidad y te das cuenta de que sos capaz y de que no sos capaz, viene la segunda fase. Que es, no fortalezcas tus debilidades, fortalece tus fortalezas. Ok. Y eso es lo que yo hice. Yo sabía que era bueno en santo y suelo, bueno, explotemos al máximo esos dos aparatos. Y justamente con esos dos pensamientos combinados, me llegué al tercer paso. Que hay talentos naturales. Sí. Que son increíbles, que son increíbles lo que pueden hacer. Y que lo trabajan. Esos son los gimnastas que cuesta vencer. Ajá. Pero hay talentos naturales que no lo trabajan. Ok. Que si ellos se proponen hacer un elemento, ellos lo van a hacer. Pero lastimosamente solo lo hacen cuando se sienten bien o cuando tienen ganas. Ajá. Y es donde yo me propuse. Yo tengo que ser consistente y demostrarles que mi trabajo, de todos los días, al límite, que una hora más, un día más o un intento más de lo que estoy haciendo, sí va a ser la diferencia. Y base a esos tres, he logrado superar a muchos gimnastas. No solo de Guatemala, creo que, sino de muchas partes del mundo. ¿Y vos sí crees que tenés un talento natural en las dos fortalezas que tenés? ¿O fue una consecuencia del haber trabajado tanto tiempo en eso? Es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero si te digo que creo tener un talento, es... La disciplina. Es la disciplina. Pero yo lo llamo creer en mí. Ok. Ese es mi talento más fuerte que tengo. Y lo que más valoro. Vos puedes creer en que yo puedo ser un gran gimnasta. Mi familia lo puede creer. El entrenador me lo puede decir. Y todo el mundo lo puede pensar, decir o creer. Pero si yo no me lo creo, nunca voy a llegar a ningún lado. Yo desde hace muchos años he creído capaz de ser un medallista mundial. Y al momento que yo me lo creí y lo vengo trabajando todos los días, hago que más personas lo crean. Que crean que sí es cierto. Que crean que sí lo voy a lograr. Un claro ejemplo de eso es el 2017. Ok. Campeonato Mundial de Gimnasia. La competencia más grande de los gimnastas. Donde se reúnen los campeones olímpicos, los campeones mundiales, todos los finalistas olímpicos, todos los finalistas mundiales. ¿En dónde se llevó a cabo? En Montreal. ¿En Canadá? En Montreal, Canadá. Cada país lleva 4 o 5 gimnastas. Lo mejor de lo mejor. En los tops. Lo mejor de lo mejor. Hay 12 potencias mundiales. Me acordaste. Por 5 son 60. Estamos hablando de Inglaterra, Rusia, China. Inglaterra, Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rumanía. Hay muchos países que son los top. Hay Corea. Corea tiene muy buena gimnasia. Y son 60 gimnastas. De las 12 potencias mundiales. Entonces te preguntas qué hace Guatemala en un quinto lugar. ¿Qué hace Guatemala en un quinto lugar? ¿Qué hace Guatemala en un quinto lugar? Es imposible decir eso porque no tengo la misma alimentación que ellos. No tengo las mismas condiciones de entreno de ellos. No usamos la misma tecnología. Pues en el 2017 yo era el único adulto cuando muchos de las potencias mundiales tienen 30 gimnastas de alto nivel. Que todos son élite. Si alguien se lesiona, no importa. Pasamos a uno más. Pero si yo me lesiono, no hay nadie que represente. Entonces en ese sentido yo me tengo que cuidar más. Dijiste la palabra adulto. ¿Significa que vos seas el más grande? Adulto empezaste desde los 18. Ok. ¿Y eras el único adulto? El único adulto en ese entonces. ¿Y todos los demás eran? Juveniles e infantiles. No. Ok. Wow. Entonces como te digo, ¿qué hace Guatemala en un quinto lugar? Simplemente es porque yo ya me lo he creído desde hace muchos años. Y estuve así. A un décimo. A una décima de ganar una medalla en un campeonato mundial. Y el respeto y la admiración que muchos de los países me han tomado es increíble. Antes llegaba a Guatemala es como que no sabemos ni de dónde es Guatemala ni no importa. Ahora Guatemala llega es como que todos saludan. Y jolás tú nos da bien el chapín. Todos saludan, todos, todos voltean a ver. Cuando yo trabajo todos voltean a ver. Copiándote y viendo que estás... ¿Cómo estás haciendo eso? Y por ejemplo, el respeto que se le ha tomado a mi entrenador y a mi persona es bastante grande. En el tal punto que cuando uno llega a una competencia, uno sabe quiénes son los gimnastas favoritos a ganar o a hacer finales. Entonces ya es como que el de Rusia, el de Japón, viene el de Guatemala, está el de Rumanía. Ya nos toman siempre en cuenta. Y obviamente nosotros a ellos porque sabemos dónde están ellos. Sabemos de lo que son capaces. Entonces ese año marcó o me dijo que sí se puede. O sea, ese año fue como, ok, ya estás cosechando todos los años que sembraste. Y en ese momento, en esa competencia, la mentalidad que tenías que te hizo estar en quinto lugar, ¿qué fue? ¿Te recordabas qué era lo que estabas pensando? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Te paraste de enfocar en los demás? ¿Te enfocaste de vos mismo? Eh, digamos, antes de que yo llegara al 2017, te tengo que contar que durante esos años, tengo cinco medallas de Copas del Mundo, entre oro, plata y bronce. Ya gané Juegos Centroamericanos, Centros y del Caribe, Juegos Panamericanos, que es una de las historias que te quiero contar. Y llegamos al 2016 donde gané mis primeras medallas de Copas del Mundo y 2017, ok. Yo en el 2017, antes del Campeonato Mundial, competí en Francia, en la Copa del Mundo de Francia, donde terminé primero, con una puntuación bastante aceptable para decir... ¿Cuánto punto...? No, ese... Ahí gané con 14, 2... 14, 3, 50. Ok. Porque habían cambiado el código con las puntuaciones. Entonces, yo llegué a Montreal diciendo, voy a ser finalista por primera vez en la historia de Guatemala, de suelo. Pero el día de la competencia, por querer hacerlo todo perfecto y no hacerlo como yo lo suelo hacer, que es hacerlo bien, empecé a dar fallos extras. Fallos que nunca había cometido. Y de décima en décima me fueron sacando. Yo tenía que sacar 14 a 200 e hice 13 a 900. O sea, literalmente fueron tres décimas las que me dejaron fuera. Pero esas décimas, para que la gente entienda, es la cantidad de espacio entre el paso que das al momento que caes. Sí, un paso pequeño es una décima. Un paso mediano son dos y un paso grande son tres. Ajá, que es cuando rebota, cae. Y si mueve un piecito como que por falta de balance, asumo que es. Que es para que no te caigas. Un poquito más de fuerza, un poquito menos. Ajá. Es esa distancia es la que son esos décimos. Exacto. Para que la gente entienda que... Es un pasito extra. O sea, un pasito extra sí hace mucho la diferencia. Cuando yo vi mi puntuación que era 13 a 900, dije, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Entonces, siguió la rotación de la competencia y cuando me tocó salto, yo dije, bueno, me queda solo salto y le voy a dar con todo. Yo vi las puntuaciones e iban dos gimnastas antes que yo muy fuertes. Y solo uno de ellos, uno de ellos se cayó y otro sí tenía la puntuación alta. Y estaba en la rotación de Estados Unidos. Yo dije, bueno, si logro terminar tercero en esa rotación, puede que tenga chance de clasificar a la final. O sea, competí. O sea, le di con todo lo que tenía. Salió bien los saltos. Y cuando vi el marcador, yo me salté a la segunda posición. Ok. O sea, faltaba Japón. Faltaba Rusia. Faltaba Corea. Es una de las potencias. Faltaba Francia, que tenían buenos saltadores. Y mientras iba pasando la competencia, yo iba bajando de escalones. O sea, llegaste al segundo, pero tú... Obviamente, las potencias y los campeones mundiales olímpicos venían... Iban subiendo también. Iban subiendo también. Entonces, yo iba bajando. En la última rotación, me recuerdo que estaba Francia y Corea. Ok. Que Corea tiene uno de los campeones olímpicos. Y yo dije, bueno, quedan cuatro gimnastas. Yo iba sexto. Ok. Yo iba sexto y así como que... Bueno, así que... Toca. Toca. Pasó el campeón olímpico. Me bajó. Séptimo. ¿Y cuál era el último? Son ocho. O sea, si bajabas a nueve, digamos. Si bajó a nueve, ya no pasó a la final. Ya no pasas. Iba sexto. Luego pasó el muchacho de Francia. Uno de los mejores saltadores. E hizo un salto bellísimo. O sea, quedó prendido. Y yo dije, bueno, aquí se terminó la competencia. Se te bajó a séptimo. E hizo el segundo salto y volvió a caer parado. Me bajó a séptimo. Y así como con la presión. Pasó el otro coreano. Y con los mismos saltos que yo tenía, también los hizo bien. Me bajó a octavo. O sea, estás al límite. Solo quedaba un francés. Y viene el tipo y hace un salto endemoniado y cae, pero sembrado. Y así como que se me fue la oportunidad. Y en el segundo, posiblemente por falta de preparar el aterrizaje, se cerró un poquito más. Ok. Dio uno, dos pasos y se cayó. O sea, ahí fueron como cuatro décimas. La caída es un punto. No, hombre. Son diez décimas. Ajá. Es mucha. Perder un punto es fatal. Y cuando él se cayó, yo dije, no lo puedo creer. Ajá. No lo puedo creer. Por primera vez en la historia de Guatemala, teníamos un finalista mundial. Y eso fue noticia. Fue noticia para toda Guatemala. Y estando en la final, ya yéndome a tu pregunta. O sea, quedaste en séptimo, digamos. Quedé octavo. Quedé octavo. Quedé en cabal en el borde. Ajá. Y lo único que me recuerdo es que me dijo el presidente de la federación, cosa que yo ya lo tenía en mente, me dijo, yo solo no quiero que te caigas, me dijo. Ajá. Y yo me propuse, yo no voy a quedar de vuelta. Ajá. Y así lo hice. Empezó la competencia de la final, pasaron a los ocho, los ponen así en pantalla grande. Uno sale a desfilar y dicen, Jorge Vega, Guatemala, ponen los logros que tiene uno y todo el público está ahí, aplaude. Ajá. Y es como que, guau, es el escenario, pero ni siquiera estaba nervioso, solo estaba orgulloso de estar ahí parado. Es como que al final estoy en la élite mundial. Ok. Y durante la competencia, yo dije, si estoy aquí es porque soy uno de los mejores. Ajá. Competí y terminé quinto. Ya cuando terminé quinto, era una buena sensación porque todos los que saltaban me saludaban, todos me abrazaban. Y el respeto que me mostró el campeón mundial y el campeón olímpico es como que era la mejor sensación que podía tener. Y aparte había quedado quinto. Sí. Creo que fue. Entre los doce. En ocho. En ocho. Entre los ocho finalistas de ese año, los más fuertes de ese año. Wow. Entonces, fue algo que me dijo, Jorge, tu promesa está a punto de cumplirse. Ajá. Y lo único que hay que hacer es seguirla trabajando. Que probablemente en dos, no, en un año es cuando vas a tener esa competencia. Este año es mi... Este año es verdad. Este año tenemos el campeonato mundial de Alemania y vamos a trabajar muy fuerte para acceder a las finales. Accediendo a las finales, clasificamos a Tokio y podemos pelear la medalla que tanto hemos querido. Wow. Va. ¿Y qué va a pasar si la conseguís? ¿Qué pensás? O sea, ¿te imaginaste o te visualizaste vos aquí con la medalla? Si la llego a lograr en el campeonato mundial o en Juegos Olímpicos, creo que puedo alcanzar lo que siempre he buscado. Ser feliz. Ok. Yo sonrío todo el tiempo porque lo aprendí. Porque aprendí que... ¿Pero tú ya sos feliz? No. ¿No? No. Yo sonrío mucho porque me prometí también hace mucho que nadie iba a verme al lado más débil. Ok. Que siempre iba a ser fuerte a pesar de las circunstancias en las que estuviera pasando. Entonces, yo siempre sonrío y siempre ando alegre. Ok. Pero cuando alcanzas la felicidad, al menos en mi caso, y sé que para todos es diferente, cuando yo alcance esa medalla y cumpla la promesa... ¿Qué le hiciste a tu hermano? Yo podré ser feliz. Ok. Entonces, puedo morir siendo rico, siendo pobre, estando en la cima, estando abajo, estando casado con hijos o estando solo. No importa. Yo voy a sentir satisfacción de que cumplí lo que me prometí. Wow. Y ese sentimiento de felicidad, que será puro, nadie me lo va a poder arrebatar. No. Y no importa cuántas pérdidas tenga, cuánto dolor pase o cuántas malas experiencias vengan en camino, eso ya no va a afectar en mí. Ajá. Porque simplemente yo habré sido feliz. O sea, eso es lo que yo quiero alcanzar. Increíble. Ser feliz, estar tranquilo conmigo mismo. Siendo una figura ahora pública para Guatemala, tengo muchas críticas a favor y en contra. Ajá. Siempre. Crítica constructiva. O no constructiva, para mí crítica es crítica. Ok. Pero cuando yo lo logre, quiero ser feliz. Ajá. Y nada de eso va a importar. Yo solo quiero cumplir lo que prometí. Y lo hago por mi familia, lo hago para que un país se inspire de esta historia. Pero lo hago por mí, porque quiero ser feliz. Y alcanzar esa felicidad depende de una medalla. Ok. Y ya, una vez lograda, yo puedo retirarme, puedo morir al día después, pero voy a morir feliz. Ajá. Y si vivo muchos años, pues voy a vivir feliz. Ya. Quiero ser recordado como una leyenda. Ajá. Y... Yo creo que ya sos... O sea, ya estás, o sea... Ya literalmente estás... Has logrado muchas cosas que nadie ha logrado y ya te convertiste en algo. Sí. Solo falta que te hagan tu paso de nivel. Algún día. Mucha gente me dice, Jorge, ¿por qué seguís siendo la misma persona? A veces mantener la humildad cuesta mucho. Y simplemente cuesta porque cuando logras algo grande, y uno sabe lo mucho que ha costado, uno cree que la gente tiene la obligación de venir a saludar a uno. En mi caso es diferente. En mi caso ahora sabes que esa medalla es todo para mí. Y que todo lo que he venido ganando, solo me dice que voy por el buen camino. Ya, ya. Entonces cada uno para mí es un paso importante para alcanzar lo que realmente quiero. Entonces cada vez que yo gano, es como que me siento muy feliz, muy orgulloso. Guardamos la medalla. Y seguimos. Y seguimos trabajando. Ya. O sea, nunca perdés de vista la visión que querés. Exacto. Y eso siempre me tiene... Y es lo que hace que te esforces en el 150% todos los días. Sí. Hay una historia que te quería contar, que es Juegos Panamericanos de 2015. Y es donde a veces uno subestima quién es uno. Ok. Ok. Yo me hice campeón de Juegos Centroamericanos y del Caribe con una puntuación de 15-450. 15-450 es de los top del mundo en ese año. En Juegos Panamericanos, que era un año después, yo le dije, Sergio, vamos a hacer historia. Nunca se había ganado en hombres una medalla de Juegos Panamericanos. Estamos hablando de 2015. 2015. 2015. 2015. Yo vi la lista de todos los gimnastas. Y dije, bueno, ahí están los posibles finalistas. Casi un mes antes cambiaron la lista de Estados Unidos. El equipo que fue a Londres era el que iba a competir en Juegos Panamericanos. Y yo me asusté. O sea, los campeones del mundo. O sea, Estados Unidos es de las potencias mundiales. Y yo me asusté. Y yo le dije, Sergio, mire, estos gimnastas. Sergio no los conocía muy bien, yo sí. Y yo le dije, mire, lo máximo que podemos aspirar es una final. Olvídese de la medalla, le dije. No podemos competir con los Estados Unidos, que traigas a lo mejor de lo mejor. Estando en la competencia... ¿Y qué te dijo, perdón? ¿Qué te dijo, Fernando? Sergio solo se quedó viendo y me dijo, bueno, hagamos la final. Porque incluso con una final hacíamos historia. Ya. O sea, tu meta fue, ok, al menos llegar a la final. Al topocho. Ajá. Que eran los finalistas. Yo fui a ver la competencia en Estados Unidos. Solo estaban dos grupos. El grupo uno y el grupo dos. En el grupo uno estaba Brasil, Estados Unidos. Habían varios países de América. En el otro bloque, el resto de países que también tenían equipos. Y yo vi toda la competencia. Y vi las puntuaciones. Y dije, bueno. Así que ahorita ya me toca competir a mí. Fui a calentar. Y la primera meta era no caerme ni en saldo ni en suelo. Que son mis aparatos fuertes. Y cuando yo competí en suelo y terminé la rutina, yo terminé cuarto. Cometiendo dos errores. Uno que podía mejorar y otro que estaba bien. Yo dije, cuarto. Vi las puntuaciones y no había muchas décimas de diferencia. Habían dos décimas. Y me puse a hacer cuentas. Si yo no hago ese error en la final, puedo ganarles. Esa fue la primera fase. La primera fase. Al otro día, que era la competencia de final del todo evento. Porque yo hacía todo evento, pero no a un alto nivel. Sino a un nivel medio. Yo tuve la segunda mejor puntuación. De suelo. Y me había ganado un muchacho de Brasil que no estaba en la final de suelo. Y dije. ¿Sí se puede? Ese día fue memorable. Los ocho mejores gimnastas. A la final de suelo. Empezaba a la una y media. Dos. Una y media de la competencia. Dos. Dos de la tarde empezaba a la final. Y yo fui a comer. Estaba almorzando tranquilamente. Cuando. Por algo. Como que alguien me hubiera tocado. Y me dijo. Jorge. Yo como que. Sergio. ¿Qué hora es? Era la. Doce y cuarenta y cinco. Se supone que yo ya tendría que estar en el gimnasio calentando. Yo le dije. Sergio. Se nos hizo tarde. Y nos fuimos. Y en la vía tomamos el bus. Ah. O sea. No estaban dentro del nombre. No estábamos dentro del gimnasio de competencia. Ajá. Estábamos lejos. Ok. Y el bus grande. No se llenaba. Y así como que. Ya me quedé fuera de la final. Y el juez. Que es Rodman Murga. Él preguntándole a toda la gente. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? Nadie sabía. ¿El doctor? ¿Dónde está Jorge? Nadie sabía. Y todos. ¿Dónde está Jorge? Porque ya los finalistas ya estaban ahí calentando. Ajá. Y yo esperando que el bus se llenara. Y yo así. Ay. Ahora ¿qué hago? Bueno. Al final medio se llenó el bus. Y arrancó. Cuando yo llegué. El reserva. Por ejemplo. El gimnasta 9. Que me preguntaste. Si el gimnasta 9 ya no compite. Ajá. Si uno de los 8 gimnastas está lesionado. O no llega. Ajá. Él tiene derecho. Lo meten. Él tiene derecho a competir. Porque es el reserva 1. Wow. Él ya estaba calentando. Porque como yo no estaba. Era normal que él ya estaba vestido. Ya tenía toda su ropa. Y él ya estaba calentando. Cuando yo llegué. Fue como que bueno. De plano él va a competir. Y solo me recuerdo que medio saludé a la gente. Me quité todo. Y cuando empecé a correr. Para hacer el calentamiento. Y dijeron. Esa es la tercera llamada. Nadie puede estar en la arena de. De correr. De competencia. Ah ok. Ya era. Donde iba a ser la final. Yo ahí estaba calentando. Ya nadie puede estar ahí. Solo me recuerdo que me hice unos mortales. Adelante y atrás. Calenté lo más rápido que pude. Y en la formación de los 8 gimnastas. Y el. En el orden de sorteo. Yo iba a octavo. Yo era el último en pasar. Y el mexicano era el séptimo. Y le digo al mexicano. Mira todavía van a dar 3 minutos de calentamiento. No me dijo. Todos van directamente a competir. Y así como que. No va a haber tiempo de calentamiento extra. Y. Al igual que en el 2014. Mi entrenador único que me dijo. Abrigate. Concentrate. Y. Y. Hacé lo que puedes hacer. Pero obviamente yo no estaba tranquilo. Yo no había calentado. Y empezó el primer gimnasta. Y yo lo miraba. Hizo su rutina. Y no se cayó. Y empezó el segundo gimnasta. Que era de Estados Unidos. Se fue de una vez primero. Y tampoco se cayó. Pasaron los 7 gimnastas. Y ninguno se había caído. Y así. Me tocaba a mí. Y cuando yo. Yo iba dirigiéndome hacia la pista. Pasó toda mi vida. En un flash. Como inicié. Dejar a la familia. La pérdida de mi hermano. Lo que había trabajado. Cuando. Cuando las piernas estaban al límite. Y aún así. Unas dos pelotas de tenis. Las competencias que fallé. Las competencias que gané. Todo pasó así. En un segundo. Cuando me llamó el juez para competir. Levanté la mano. Y cuando toqué. La pista. La mente se puso en blanco. El cuerpo solo iba a hacer lo que él ya. Ya sabía que podía hacer. Empecé la primera línea. Y no la empecé como el día. El día que hice mi mejor nota. Una fallita. Y yo conscientemente. Yo como que. Ok. Segunda línea. Y terminé clavado. Segunda línea. Pero línea 1. Es el primer intento. Segunda línea. Dos líneas del otro lado. Seis líneas diferentes. Ya. En la primera línea diferente. Dije. Bueno. Vamos bien. En la segunda línea que era diferente. Que he clavado. Es como que perfecto. Y dije. Bueno. Pero que eso no me afecte. Sigo en la tercera línea. También perfecto. Luego la cuarta era el tomas extendido. El que caía así como de cabeza. Ajá. Yo dije. Bien. Luego en la otra. De un gran paso extra. Así que no lo tenía que haber hecho. Y dije. Luego hice la otra. Y terminé la salida. Cuando terminé la salida. Yo sabía que había ganado. Medalla. ¿Por qué? Porque había visto al resto de competidores. Y sus notas. Y yo sabía que si repetía el trabajo. O parecido a lo que había hecho. Podía meterme en el top 3. Saludé. Y cuando salí le dije a mi entrenador. A lo mínimo vamos a bronce. O sea. Vos todavía ahí. A lo mínimo vamos a bronce. Pero ya era medalla. Yo lo que quería era una medalla. Vos lo que querías era final. De primero todo. Y ahorita ya medalla. Y luego ya medalla. Y bronce. Bronce. Ajá. Y estaba esperando la puntuación. Y en el marcador no salía. Hasta que. Un mexicano me abrazó. Y cuando yo volteé a ver. Fue como que vi el marcador. 15 puntos. 15 150. Que eran tres décimas menos. Que en Centro Cider Caribe. Que fue el más alto. Ajá. Pero era suficiente. Para ganarle a los dos. Muchachos de Estados Unidos. Dos del equipo olímpico. Estaba. Wittenberg. Y Mikulak. Sí. Y aquí estaba yo. Guatemala. Guatemala. Y cuando yo gané. Fue como que. Guau. Así que. Explotamos. Porque era historia. Literalmente lo que habíamos logrado. Era histórico. Y lo más hermoso fue ver mi bandera. En medio de. Sí. El himno. En medio de las dos de Estados Unidos. Ajá. Y el himno fue como que. Toda la gente desde entonces. Me ha respetado en América. Guau. Todas las nuevas generaciones que vienen. Es como que vamos a competir. Yo soy buen anzuelo. Pero. Está el guatemalteco. Ajá. ¿A qué el guatemalteco? Él es el rival. Él es el rival a vencer. Ajá. Y. Fue tan. Tan épico ese momento. Como te digo. Yo era el último en pasar. Llegué tarde a la competencia. Ninguno se cayó. Porque cuando alguien se cae. Es como que ganaste. Ajá. Y no es tu culpa. Él no se preparó bien. Pero ganarle cuando ninguno se cae. Ajá. Cuando todos trabajaron. Con su mejor rutina. ¿Qué fue en este caso? Es como que una victoria absoluta. Mira. Y eso sí es. Sí es un momento. De gran felicidad para mí. Pues. ¿Y qué fue lo que. O sea. ¿Qué crees que fue lo que. Que a pesar de que no hayas calentado. Que hayas llegado tarde. Que por poco te sacan. Porque ya está el reserva ahí. ¿Qué crees que fue? Esa. 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 O sea. ¿Por qué? ¿Por qué ganaste? Si vos tenías en la mente. Solo que ahora en la final. Estabas perdiendo un bronce. O sea. No tenías. Incluso en tu mente. La posibilidad de ganar un oro. Como lo hiciste en ese momento. Yo me di cuenta que podía ganar medalla. El segundo día de competencias. Ajá. Cuando era la competencia del todo evento. Yo quedé con la segunda mejor nota de. De suelo. Y el que me había ganado. Era un brasileño. Que no estaba en la final de. De. De ese aparato. Pero sí estaban los otros dos muchachos de Estados Unidos. Y el cubano. Que eran los rivales más fuertes. Entonces yo dije. Sí. Sí se puede ganar. Pero el factor más importante fue. El mes de preparación. Estuve un mes en Canadá. Y todos los días se entrenaba rutina. 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 Hasta el cansancio. Ya no era tanto el cansancio. Porque ya el cuerpo ya estaba adaptado. Está listo. Y yo podía hacer rutina en la mañana. Rutina en la tarde. Rutina. Con un poco de calentamiento. Rutina con mucho calentamiento. Rutina. Digamos. Haciendo suelo de primer aparato. O haciéndolo de último aparato. Creo que la preparación. Ahí fue la vital. Fue la constancia. Fue el de sacarse el jugo. La consistencia. Ajá. Nosotros aprendimos que la consistencia es muy importante. La consistencia para nosotros es la llave. Ajá. Como te digo. Si lo podía hacer en la mañana. En la tarde. De primer aparato. De último. O sea. En cualquier circunstancia. Creo que esa parte de preparación. Fue la que. El cuerpo ya estaba listo. Ajá. Pero yo no me lo creía. Porque sabía con quiénes iba a competir. Cuando competí. Y quedé cuarto. Dije. Lo puedo hacer. Cuando hice el segundo día. Dije. Puedo ganar. Y en la final era. ¿Quién creíble? Era de qué pasar. O sea. ¿Vos ahorita te aconsejarías ese día creer en vos? ¿No? ¿Vos puedes? Ese día. Creo que me faltó más creerlo. Ok. Porque no esperaba un oro. Esperaba una medalla. Pero no creía que podía ganar oro. Ok. Lo bueno que el cuerpo sí estaba listo. Ajá. Lo que no estaba listo era mi mente. Ajá. Ahora que los dos están listos. Pues es solo de seguirlo trabajando. Y nunca perder los pies de la tierra. Ajá. Siempre trabajarlo. Una vez que lo trabajes y te enfoques en lo tuyo, el resto de competidores tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien. Y si no se han preparado como yo, creo que el resultado lo va a hablar. Actualmente muchos nos estamos preparando para Juegos Panamericanos. Que mi meta es ganarlo dos veces consecutivas. Ajá. ¿Oro? Oro. Ok. Y por la lesión, creo que muchos medios no me consideran una de las cartas fuertes de Guatemala para los Juegos Panamericanos. Pero al final, como te digo, no es tan importante. Es más importante lo que yo crea de mí. Ajá. Y si yo creo que lo puedo repetir. Ajá. Y lo trabajo, puede que sea realidad. El único factor que me lo puede quitar ese día sería Dios. Ok. Porque de ahí yo estaré trabajando incansablemente, perfeccionando cada una de las rutinas, con la misma consistencia que he venido, creyéndome como lo he hecho. Y si alguien me puede quitar la medalla ese día, eso lo sería Dios. Ajá. Porque de ahí yo sé que yo he trabajado hasta cansancio y quiero ser una de las cartas fuertes de Guatemala. Demostrarle a muchos de los que han dicho que no puedo repetirlo, que sí puedo. Qué increíble. Mira, y me contaste que te lesionaste. Sí. Eso fue bastante lamentable. En el 2018, teníamos un plan, que era repetir la final de Montreal. Esta vez en la modalidad de suelo. Pero por errores que se cometieron en la planificación, que no fue culpa de mi entrenador, yo llegué con muy poco tiempo de anticipación a Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barranquilla. El día de la competencia no terminé bien uno de los saltos más fuertes que tengo. Lo cual, el cuerpo siguió girando y la rodilla se quedó en el mismo lugar. Ajá. Ni imaginármelo. Y dolió. Ajá. Y dolió. Me faltaban paralelas y la barra, porque yo tenía que ayudar a mi equipo a sumar puntos. Pero yo no pude competir. O sea, la rodilla... Ajá. O sea, solo apoyarla era un dolor insoportable. Ajá. Siempre muy pendiente. Ok. Tres terapias al día. Me contaste. Mucho hielo. O sea, no... Incluso la decisión de no operarte fue tuya o tu entrenador? En ese momento, al día siguiente hicieron un estudio. Ajá. Me dijeron que si se operaba, no competía. Ajá. Y que si competía, el daño podía ser mucho peor. Ya. Entonces, fue un momento muy complicado. El doctor de comité olímpico, pues, también tiene que estar muy pendiente a la situación, porque tiene que saber qué es lo mejor para mí. Pero al final, la última palabra la tuve yo. Ok. Yo dije, yo sí quiero competir en esa final. Entonces, no te operaron. Entonces, no. Y al... Bueno... El día siguiente no entrené. Hice terapia tres veces al día, con mucho hielo casi todo el día. Al otro día intenté correr. Tampoco. Era imposible. Era imposible porque apoyaba y era como que... ¿Y qué pasaba en tu mente? Frustrado. Pero nunca tu... O sea, o tuviste miedo de que ya nunca ibas a poder seguir compitiendo o crees que fue... Pues, sí tenía miedo. Pensé que no iba a competir. Wow. Hasta que en la tarde decidimos poner un vendaje especial. Estaba hecho por esparadrapo. Una buena base. Luego teníamos una segunda venda y una venda final. O sea, estaba bien protegido. Tenía spray. Intentaba ser un mortal y todavía tenía miedo. Ajá. Tenía miedo. Dije, tengo que hacer dos vueltas carpado hacia adelante. Que si puedo hacer ese salto, posiblemente se pueda competir. O sea, un día antes, en el último entreno, justamente en el último entreno, lo logré hacer. Hice un doble carpado con dolor. Me dolió hasta el alma. Pero al día siguiente, yo todavía en la lista, tienes que notificar si vas a competir o no. Ajá. Y nosotros pusimos que sí. A pesar de que todavía no sabías. O sea, a pesar de que llegó el día de la competencia y dije, entrené todo el año para esto. O sea, no me voy a dar por vencido. Y mi entrenador dijo algo muy importante. Me dijo, mira Jorge, yo no voy a competir. Yo soy tu entrenador y te tengo que apoyar en lo que vos decidas. Si tú te quieres rendir, yo me rindo. Pero si tú quieres ir a operarte, yo te acompaño. Y si quieres competir, yo voy a estar aquí. O sea, la decisión que vos tomes, yo te la apoyo. Ajá. Y me estaban inyectando algo. Algo que es muy... Valdurem se llama. Ok. Valdurem. Es un medicamento muy fuerte. La verdad, eso fue lo que más me mantuvo que el dolor disminuyera mucho y que apoyara la pierna con más fuerza. Ajá. Entonces, al final, el doctor me dijo, y bueno, ¿qué vas a hacer? Algo le dije yo. Lo único que quiero que hagan ahorita es que crean en mí. Ajá. Yo voy a ganar la final de suelo. Y así fue. Y así fue. La gané. Gané la final de suelo. Dolió mucho. Y al otro día era la final de salto. Ajá. ¿Y le ganaste también? No. Quedé tercero. No. Pero no hice mi salto más fuerte. A pesar de eso, los dos muchachos que quedaron primero y segundo saltaron muy bien. Ok. Posiblemente no les hubiera ganado, igual hubiera quedado tercero. Ya. Pero repetí lo mismo que hace cuatro años. Un oro y un bronce. Ajá. Y en Barranquilla fue un oro y un bronce. Y en Barranquilla fue un oro y un bronce. A pesar de la lesión. Un entrenamiento en Perú. Y a competir. Sí. ¿Fueron cuántas competencias en este año? O sea, a pesar de que estabas lesionado. Después de la lesión. Bueno, antes de la lesión tuve la Copa del Mundo de Portugal. Ajá. En Francia, pues, competimos con tres medallistas mundiales. Y terminamos segundos. Y Qatar y Alemania, ya que eran competencias muy importantes. Mi mente sí estaba, pero la rodilla ya no. Ok. La rodilla ya estaba muy debilitada, estaba muy lastimada. Cada rutina que yo hacía la disfrutaba, pero el dolor se iba incrementando. Ajá. De rutina a rutina. Y obviamente esas dos competencias no la pasé nada bien. Mucha gente dijo que bajé mi nivel. Pero nadie sabía. Pero a pesar de que muchos sabían que estaba lesionado, no saben que paré un mes completo. Y de ahí sí empecé a competir en las siguientes cuatro. Y creo que no competir en el mundial no te permitía competir en este mundial que viene. Entonces teníamos que estar. Tenías que serla. Sí, sí. Y la Copa del Mundo de Alemania forma parte de las ocho copas del mundo del ranking olímpico. Entonces teníamos que estar sí o sí. A pesar de eso sumamos 16 puntos. O sea, a menos no fue en vano. Ajá. Sí, tenemos a menos 16 puntos. Pero la idea ahorita es tres medallas en copas. Ok. Que sí la vas a lograr. Vas a ver. Mira, Jorge. Hubo creo que dos veces. Si no estoy mal que casi te das por vencido en la parte de la gimnasia que ya no quisiste seguir. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, yo me retiré de la gimnasia tres veces. ¿A tres veces fueron? La primera fue porque tenía problemas con los muchachos de la federación. Ok. Porque la mayoría de atletas de cualquier deporte que vengan de departamento, hay mucha discriminación con los atletas de la ciudad. Ok. Porque creen que ellos son superiores y la verdad es que tienen mucha mejor escuela que nosotros. Pero yo era pequeño, entonces lo único que sí era asustarme. Ya. Y ya no quise seguir. La segunda vez me di cuenta. Dije, bueno, ya llevo tiempo en esto. La verdad no lo voy a lograr. Y me retiré. Y ahí viene Paty. No, que esto lleva más tiempo. Que esto va a valer la pena. Y me convenció. Ok. Y la tercera vez fue la misma cosa. Yo ya había entendido lo que era gimnasia y me retiré. Y todavía me volvió a decir, esperalo un poco más. Te va a llevar un poco más de tiempo. O sea, la paciencia. Paty fue una de las personas que si ella nunca hubiera insistido en que yo siquiera, yo no hubiera llegado donde estoy. Y siempre hay personas muy importantes en la vida de cada uno. Y ella ha sido una de esas. Siempre me dijo, seguí. Conciencia, persistencia, pospuedes. Entonces, y ya. O sea, tres veces que quise rendirme y ella siempre estuvo presente. Siempre hay alguien que te va a jarar. Así como que no seas necio, hombre. Ajá. Y ella fue esa persona. Qué bueno. Porque imagínate si no hubiera sido esa persona. Tal vez no hubieras logrado tanto. Exacto. Entonces es bien importante en este proceso. Mira, y para ir terminando, Jorge. Y tengo una duda. Que es que va a pasar cuando, no sé, te lesionas. Que espero que no pase. ¿Quién sigue? O sea, ¿quién está a tu nivel en Guatemala? Que pueda decir que Jorge ya no está. Entro yo. Tenemos a otra persona que está atrás de Jorge. Que está ahí pisándole los talones. De la misma calidad. El mismo, pues, el mismo nivel. ¿Hay alguien así? Hay tres muchachos actualmente. Son, acaban de pasar de la categoría juvenil a la categoría adulto. Uno de ellos es Abelino Rubio. Que posiblemente vaya a ser la carta más fuerte. Pero él va a ser de paralelas y de arzones. Ya. Que nada que ver con los que. Exacto. Los dos fuertes. Pero va a llegar a ser muy bueno. Todavía le faltan unos dos años. Ok. Luis Godínez. Que su fuerte es Anías. El problema de Luis Godínez es que como no tuvo mucha preparación en Escuintla. Cuando vino a la ciudad y el trabajo se aumentó demasiado. Vino muchas lesiones. Ya. Que era normal. Ya. Recientemente lo acaban de sacar de operación del pie. Ok. Y Víctor Espinosa que es tal vez el gimnasta más talentoso que yo he conocido. Pero le faltan un algo se llama. Un algo. Como algo de la esencia de la persona. Es algo que nace en vos mismo. Ya. Y no se puede decir si es fe, si es creer en Dios, si es creer en vos mismo. Ni siquiera yo lo sé. Ok. Solo sé que es algo que uno tiene adentro que es lo que hace que llegues a donde quieres estar. Ya. Y él todavía no lo ha encontrado. Él no tiene ese algo. Lamentablemente el tiempo se va a ir pasando. Ajá. Que si él no lo despierta. Este año pudo haber sido tres veces mejor que yo. Wow. Pero lastimosamente a falta de eso. Wow. Que ya es propio de él, no lo vaya a lograr. Wow. Entonces para que estos tres muchachos lleguen a mi nivel, faltan como dos años. Ok. Ellos empezarían después del 2020 para adelante. Ok. Lamentablemente si yo no veo que tengan el nivel, a mí me gustaría seguir porque no me gustaría dejar un gran espacio en la gimnasia de Guatemala. Ya. Y después de ellos sí tenemos dos gimnastas a los que se les apunda muy fuerte. Que son chiquitos ahorita. Son infantiles. Ah, ok. Jeko y Raí. Ok. Esos dos son unos monstruos y es los que yo espero que me superen. Ya. Para superarme actualmente tienen que ser número cuatro del mundo. Tienen que tener ocho medallas de copas del mundo y cinco medallas en centros y del Caribe. Y ganar cuatro veces consecutivas campeonatos de América. Ok. Yo tengo tres. Entonces la marca está complicada para ellos. Pero es algo bueno. O sea, al final. Es algo bueno porque. Vos algo que no tuviste tal vez. Yo les demostré a ellos que sí se puede. Ajá. A ellos una competencia no se les va a negar. Porque demostramos que sí se puede. Ajá. Y al final yo lo que más deseo y siempre los ando regañando ahí es que me superen. Ok. Es que me superen porque yo al menos tal vez no vaya a ser al final la puerta del éxito. Pero sí voy a hacer todo ese puente. Ya. Que cargue con todo ese camino. Entonces ellos solo pasarán a hacer lo que saben hacer. Que es ganar. Va. Y digamos conseguir la medalla Jorge. ¿Vos crees que vas a querer aportar lo que tal vez a vos te hizo falta al momento de empezar? Digamos me dijiste mira yo tal vez siento que perdí dos años porque la gente no estaba preparada como para darme la calidad de entrenamiento que no necesitaba. Ok. Entonces es una oportunidad para vos poder brindar esa partecita que hace falta. Sí. Esto va combinado con una pregunta. Jorge, la universidad. Ajá. Yo le digo no. Yo no voy a estudiar. Ok. Y me dicen ¿por qué no? Eso es muy importante en tu vida. Y yo le digo sí. En muchos años adelante cuando yo ya no sea gimnasta van a haber demasiados licenciados en... ¿Cómo se llama? En licenciatura en deportes. Ok. Muchos. Y actualmente muchos de mis compañeros y muchos de los que han sido gimnastas o deportistas están en licenciatura en deportes. Ok. Van a haber muchos. Pero como me preguntaste si me gustaría aportar. Sí. Yo soy de... Yo sería de las pocas personas que tienen conocimiento suficiente en gimnasia para ser no solo un licenciado en deportes sino solo ser un especialista de la disciplina de gimnasia. Esto va a la ayuda de Sergio y de Rodman de lo mucho que ellos me han enseñado pero más importante. Yo ya estuve en Japón, ya estuve en China, ya estuve en Estados Unidos. He visto cómo se entrena en Gran Bretaña. Todo lo que yo conozco de mi deporte no lo enseñan en una universidad. Ya. Lo que yo necesito ahora es con la ayuda de Cometo Olímpico aprender anatomía y biomecánica. Ok. Si yo llego a aprender esos dos porque la anatomía me va a servir a preparar a los músculos de los gimnastas y la biomecánica a entender un poco mejor el movimiento del cuerpo. Si yo logro entender esos dos más todo lo que yo ya tengo en mi cerebro, creo que puedo cambiar la historia de la gimnasia de Guatemala. ¡Qué increíble! O sea, la puedo cambiar. Puedo tener a los niños 12 años con un nivel monstruoso, con buena salud, muy fuertes. A los 15 teniendo el nivel Panamericano y a los 18 el nivel mundial. Ok. ¿Y qué crees que la gente que está escuchando puede aportar, ya sea a vos, a tu persona o a todos los deportistas que tal vez como no han ganado medallas, que era lo que hablábamos, hasta que ganas medallas toda la gente empieza a decir a Jorge, Jorge. Pero toda esa trayectoria que lleva, ¿qué crees que necesita la gente? Todos los deportistas, todos los federados. Los deportistas. Hay muchos que ya somos de la élite de Guatemala, los cuales lo único que tengo que decirles es que somos un país pequeño, que tiene gente para hacer cosas grandes. Y lo único que tienen que hacer es querérselo. Tengo, pues, mucho respeto por todos los medallistas, en especial los de oro de Centros y del Caribe. Al igual que ellos, me considero parte de una élite que podemos clasificar a Juegos Olímpicos. Exacto. Y lo que yo quiero decirles es que no nos conformemos con llegar, no nos conformemos con clasificar. O sea, Guatemala es un país ganador. Decir que tenés pasión por Guatemala no es suficiente, porque cualquiera puede tener esa pasión para hacer lo que le gusta. Pero más que eso es creértelo. Creértelo que sos bueno, que puedes ganar. Y para los deportistas élite, esa es mi recomendación. Pues ya somos un país ganador. Estamos entrenando toda nuestra vida para ser ganadores. Y que nos enfrentemos a lo mejor del mundo, que nos ganen, pero que les cueste. Ajá. Que nos ganen, pero que nos tomen respeto. Porque si nos van a ganar demasiado fáciles, entonces no lo intentemos. Si clasificamos a la Olimpiada, peleamos medallas, porque sé que todos los que lo van a clasificar, incluyéndome, somos deportistas muy fuertes, que hemos sufrido más que otros deportistas en otros países. Sabemos lo mucho que nos ha costado llegar donde estamos. Y que esa fuerza extra que nosotros tenemos, lo hacemos para querer que podemos ser ganadores. Ok. Para los que no, y los que están en proceso, tienen que hacer dos cosas. Uno, sacrificar mucho. El sacrificio es algo muy importante. Sacrificar tiempo, sacrificar familia. Amigos incluso. Nos dicen, es que yo no voy a fiestas, es que yo no voy al cine. Eso todos lo hacemos. Ajá. Es que yo estudio. Todos estudiamos. Ajá. Es que yo entreno. Todos entrenamos. Lo importante es, ¿qué tanto? Ok. Un intento más, una hora más, un día más. Entrenar al límite todos los días. La clave de eso es entrenar al límite todos los días. Es la única forma de llegar a ser bueno. Wow. Y para la sociedad, que nos sigan apoyando. Que les enseñen a sus hijos a que hay otros deportes más que el fútbol. Yo entiendo que el país está emocionado con el fútbol y siempre se emociona. No tengo ningún problema. Si lo quieren seguir apoyando, pues está bien porque al final no soy yo. Pero si nos quieren apoyar, que les enseñen a sus hijos quién es Kevin Cordón, quien es Charles Fernández, quien es Eric Barrondo, quien es Sofía Gómez, quien es Jorge Vega, quien es Juan Reyes, Lester Martínez, Dalia Soberanis. Son atletas de otros deportes que han puesto toda una vida y que han tenido resultados. Les han demostrado a Guatemala que sí se puede. Wow. Deportes que han superado a grandes gimnastas, a grandes badmintonistas, a grandes deportistas de diferentes partes del mundo. Que sí se puede. Y que lo único que nosotros esperamos es que crean en nosotros. Ajá. Que nos apoyen y les enseñen a sus hijos una verdadera cultura deportiva. Si ellos quieren que sus hijos jueguen fútbol, está bien. Pero qué mejor que ellos jueguen fútbol y que sepan quién es Mateo Flores. Ajá. Quién es Eric Barrondo. Son personas que dejaron una huella en este deporte. Algo tan simple como participar ya no es para los guatemaltecos. Ahora nosotros creemos en que podemos participar y pelear el top 3 de cada competencia en los que estamos. Y si ellos creen en nosotros, en las buenas y en las malas, nosotros vamos a estar muy agradecidos. Increíble, Jorge. Te lo agradezco, de verdad. Ya, estoy seguro, mira, vamos a tener que grabar otro en otro momento porque tenés demasiado contenido de historias. Vas a conseguir más historias, estoy seguro. Tenemos que ver cómo nos va este año, cómo nos va el siguiente. Pero te quería agradecer algo en mi persona, personalmente. Cómo hablas, cómo te expresas de una manera tan formal, tan estructurada, tan visionaria. O sea, vos sabes tanto lo que querés, sabes cómo lo vas a lograr. Tienes una perspectiva de la vida bien clara que no muchos tienen. Entonces creo que eso te ha ayudado bastante. Y te agradezco porque definitivamente todos estos patojos que están atrás tuyo, que vienen ahí con hambre, les subiste la barra. Y el subirle la barra les va a exigir más. Y eso significa que vamos a tener mejor calidad, mejor calidad de personas. Y eso es ahí replicando. Entonces te agradezco, te lo agradezco a futuro porque eso va a pasar. Y te agradezco muchísimo por el tiempo que nos acabas de dar, las historias, lo que nos contaste. Y estoy seguro que a la gente que está escuchando le va a encantar. Y gracias por esta hora. Sí, esperemos que de verdad les guste, que apoyen bastante este programa. Para mí fue un gusto compartir mucho de lo que tengo en mi persona, lo que me ha costado. Aún así hay cositas que algún día yo quiero escribir un libro y tener todo detalladamente. Pero sí, la verdad yo ahora espero inspirar a mucha gente con mi ejemplo. ¿Lo estás haciendo? A veces el conocimiento que uno tiene no es válido si no lo transmitís. Ajá. Y peor aún si no lo demostrás. Todo el mundo te puede decir yo soy bueno, pero no lo vas a hacer hasta que no lo demostres. Exacto. Si ahora le preguntas a uno de nuestros niños de gimnasia qué se siente ser campeón centroamericano, te va a decir, es bueno. Y esa será su corta y fría respuesta. Porque cada vez que yo los veo, les digo, ustedes van a ser buenos hasta que competan contra lo mejor del mundo. Y sean rivales para ellos. O sea, ya no es su meta final, sino que es parte de... Ya no es Centroamérica. Ya. Ya no es Centro Cidercaribe. Ya no es el área panamericana. Es el mundo. Ya. Y eso es lo que nuestros niños ahora de gimnasia están entendiendo, que van a competir contra el mundo. Pero como vos decís, es porque yo ya les dejé una puerta abierta y ya les demostré que sí se pueden. Sí se pueden. Mi trabajo es empujarlos, motivar a mucha gente, a muchos deportistas. Yo soy un poco como que reservado, pero si tengo que ayudar a alguien, lo hago. Porque al final, yo siempre supe que es no tener toda la ayuda necesaria. Y soy de las pocas personas que te puede decir que se siente enfrentarse al mundo. Ya. Enfrentarse al mundo. Hay muchos de los deportistas que no hemos hecho. Yo soy uno de ellos. Y no somos menos que ellos. Ok. Mientras vos te lo creas, puedes ser tan igual a ellos. Y algo muy importante que nunca voy a dejar de decir es que tienes que saber qué es posible y qué es imposible para vos. Sí. Si una vez te conozcas a vos mismo y lo aceptes, ya puedes trabajar en lo que sos bueno. Te enfocas. Perfecto, Jorge. Te lo agradezco bastante. Ahí estamos, pues. De nada. Y definitivamente vamos a tener que grabar otro. Te lo agradezco, Jorge. Con gusto.